Muy buen día a todos nuestros oyentes, los saluda Juan David Martínez Uluaga en este nuevo programa producido por la Universidad de Manizales y bueno más concretamente por UMRadio 35mm, este espacio en donde se discute sobre cine, se respira cine, se disecciona o se vivisecciona según se le quiera mirar, todo este mundo repleto de historias, música, magia, tecnología, artistas y me encuentro hoy, nos encontramos hoy acompañados por el profesor Carlos Fernando Alvarado, ¿qué más Carlos? ¿Cómo le ha ido? Juan, muchas gracias por la invitación para que comencemos con esta idea de un viaje a través del cine y la radio, de que convirtamos este espacio en un espacio para que como decías el cine sea una especie de membrana que nos cubra, obviamente lo hace todo el tiempo pero esperamos que lo podamos compartir con nuestros oyentes y que les podamos ir contando a partir de todo el mundo cinematográfico y todas las cosas que pasan día a día y otra cantidad digamos de entramados que hay detrás de eso que nos gustaría compartir. Perfecto, nadie podría haberlo dicho mejor, entonces ¿estamos listos para hablar de cine Carlos? Claro que sí Juan, siempre, es uno de los placeres, ojalá podamos compartir con muchos más y mucho tiempo. Eso sí, completamente de acuerdo. Bueno, el programa de hoy digamos que es una versión algo comprimida así que lo vamos a hacer un poco exprés, un poco rápido, tenemos ciertas cosas de qué hablar, digamos unas cuantas noticias, algo relacionado con cierta película muy llamativa de este año pero bueno, comencemos ya con nuestra primera sección. Mientras se cocinan las crispetas Y aquí en nuestra sección de mientras se calientan las crispetas, una sección dedicada a las noticias, el día de hoy les traemos dos noticias bastante interesantes, la primera relacionada con Mad Max Fury Road o Furial Volante, estrenada a principios de año, en mayo aproximadamente, que resulta que hace días fue nombrada como la mejor película de este año por el National Board of Review, algo que pues como que a todos dejó algo sorprendidos, más que nada porque generalmente este tipo de premios se les entrega a películas un poquito más independientes, un poquito más indies y pues como que deja mucho, o sea, nos deja ver que de verdad la película gustó mucho y bueno, también que configura más o menos qué podríamos ver en los Óscares el próximo año, ¿qué opinamos de esta película, Carlos? Es bien interesante el tema, Juan, alrededor de Mad Max, obviamente vinculando con el tema de los premios, que son los premios, digamos que tienen una tradición ya bastante larga de casi cerca de 80 años y que son siempre una especie de antesar a los Óscars, de alguna manera se les presta atención porque ellos dan una pista de lo que puede pasar, sin embargo cuando uno hace el rastreo hay cierta independencia que no coincide con la premiosión, digamos en el de los Óscars. Mad Max, digamos que se volvió una especie, digamos, de película inesperada, como lo mencionabas vos, porque precisamente es una película que por una parte es un remake, ya tiene una tradición detrás, lo cual supone cargar a su lomo una historia previa de una trilogía además que marcó una época importante en la década de los ochentas, alrededor del tema de las películas de carretera, los robot movies, y nos encontramos con el trabajo de un director como George Miller, que sorprende, jugando un poco como con esa capacidad de hiperbolizar la acción, de llevarlo a los extremos increíbles, casi que sin respiros para el espectador, y los tres o cuatro respiros muy estratégicos en la película, nos ponen esa lógica del viaje de ida y regreso, que digamos que recaptura todos los arquetipos de los argonautas del viaje de Jason, del regreso de Ulises, yo creo que todo eso lo hace maravilloso, lo hace una película con un nivel de, digamos, de sobriedad en su trabajo de los personajes, para colocar todo, todo el acento en el narrar el viaje, y eso me parece una cosa fantástica. Yo no creo que sea la película de los Óscars, sin embargo... Es más, tiene más pinta que sea como la película del público, o el que el público quisiera ver ganando el premio. Sí, pero a mí me alegra bastante, me alegra bastante, creo que es una de esas películas que se van a convertir en hito, y que esto ya lo anticipa. Sí, igual con esta película ocurre algo muy gracioso, aquí cuento rápidamente para pasar a la segunda noticia. Casi todos los que la vieron en cine, mis amigos que la vieron en cine, dijeron que salieron de esa película y se sintieron como sucios, o sea, vemos tanta arena, tanto carro, tanto olor a gasolina, que se siente como la suciedad de por sí que es capaz de transmitir a la película. Es una película de ambientes, y en eso digamos que se lo gana el director, como nos transmite finalmente los tonos de un mundo posapocalíptico, finalmente de la supervivencia, y ese tema pensaría como en dos claves, el tema de la arena, el tema de la tierra, un poco el tema de cómo es una especie de geología de los cuerpos, contrastado con el tema de la noche y del día. Entonces hay un asunto de lo climático, tanto en tiempos como en sistemas geológicos, que lo mantienen ahora, ¿no? Finalmente sucio y sobreviviendo sin agua en esos desiertos. Claro, completamente, a partir de esa paleta de colores tan bella. Y también de otros elementos, quizá en algún otro programa ya hablaremos más propiamente de Mad Max, quizá de toda la trilogía, que de hecho yo la tengo pendiente, nada más me he visto esta última versión. Es una trilogía fantástica, yo recuerdo una cosa muy bella y es que esas trilogías no solamente pusieron de moda el tema de las películas de carretera, sino finalmente la idea del personaje antiheróico, como el último superviviente de la humanidad, de cara finalmente a una nueva humanidad o a una humanidad corrupta. Y eso creo que está muy bien dibujado en la trilogía y se ve en la película de Miller. Completamente. Y ya como segunda noticia, tenemos un gran noticionón, por así decirlo, resulta que ayer en la noche, 2 de diciembre de 2015, se nos adelantó la Navidad y en el show, en el Talk Show de Jimmy Kimmel, se estrenó el segundo tráiler de Batman contra Superman, el Amanecer de la Justicia. ¿Qué podemos decir de este tráiler que nos mostró? Muchos incluso estaban quejando, dicen que les contaron toda la película en un solo tráiler, este tráiler como de tres minutos, donde se nos muestra a la Mujer Maravilla, a Doomsday, a Alex Luthor, a Clark, conociendo al propio Bruce Wayne. Es algo, creo que impresionante. Pues obviamente, Juan, para nosotros, los que somos fanáticos y que estamos esperando desde hace ya tres años, vamos para tres años, desde el 2013 de Men of Steel, esta especie de secuela que al mismo tiempo va a ser un anticipo de toda la estrategia de Warner por crear una mitología en el cine alrededor de la casa de DC. Pues es fantástico, es un tráiler fantástico. Yo diría que, digamos, de ahí tú pusiste el dedo sobre los tres o cuatro elementos fundamentales del tráiler. Primero que yo diría, el encuentro entre ambos personajes, que no sé hasta qué punto, con el teaser que habíamos visto esta semana, donde Superman le quita la máscara a Batman, ya esté allí como implícita la atención, porque finalmente ese diálogo entre ellos, insultante, completamente irónico, insultante, es fantástico como ya revelando sus identidades con la máscara puesta, que es la máscara en este caso pública. El otro elemento es de Luthor, yo no me lo imaginaba de esa manera. Tan jovial, de hecho, Jace Eisenberg en el pasado había hecho unos personajes muy caricaturescos, por ejemplo, él fue Blue en la película Río, y sí lo noté un poquito eufórico, pero interesante también. Interesante, no era el tono que yo esperaba, en especial como por toda la intención que se ha construido alrededor de la mitología de Warner, de ser un poco más sobria, más oscura. Yo me estaba imaginando un Luthor más maduro, un Luthor más cercano al Luthor construido, por ejemplo, en los 952, el Luthor que se vuelve presidente de los Estados Unidos. Y aquí aparece, y justo en un momento donde acaban de hablar del Guasón, entonces hay una cosa interesante, a ver qué pasa con él. Eso es una de las novedades. Y las últimas dos, que nos las cuentan al final del tráiler en cuestión de tres segundos, pues la aparición de Doomsday. Que me parece, no sé si es que, es que esta película, o sea, el tráiler me da la sensación que es que la película va a durar cuatro horas o qué, porque es que siento que quieren morder muchísimo al mismo tiempo. No se alcanza a imaginar ahí todas las historias. Pues por una parte, el enfrentamiento de Superman y Batman, que ya lo conocíamos, nos hace pensar todo el tiempo en The Dark Knight Returns de Frank Miller. Y entonces estamos esperando todo este encuentro. Pero aquí aparece luego, efectivamente, que hay que construir una liga, de que nos tienen anunciados que van a aparecer también otros personajes. Aquaman y Cyborgs, según estoy malo. Y bueno, entonces todo eso. Y obviamente la aparición de la Mujer Maravilla, el diálogo a mí me pareció fantástico. ¿Viene contigo? Yo creí que venía contigo, sí. Bueno, la cosa, fantástica. Quedamos pues obviamente nosotros los que estamos ansiosos a la espera de la película. No, claro. Además, porque es muy emocionante por fin ver a la Trinidad en pantalla grande sin que sea una parodia pornográfica, como ya internet nos tiene algo mal acostumbrados. Bueno, ya con esto tenemos la sección de noticias y pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio Musical Y bueno, en nuestra sección de interludio, como a manera de descanso musical, tenemos la canción Nothing's Gonna Stop Us Now del grupo Starship y que la vimos en la película Maniquí de 1987. Un poquito chenterita. Disfrutémosla aquí. No, no, no. Y ya en nuestra sección de En Proyección, el día de hoy hablamos de una película, yo diría yo, de las más vistas durante este año. Creo que su resultado en taquilla no lo confirma. A día de hoy se posiciona como la sexta película más taquillera de la historia con $1.402.805.868 dólares. Estamos hablando de Los Vengadores, la era de Ultrón. Una cifra considerable en todo sentido, tanto desde el punto de vista económico para las casas productoras como obviamente para el registro de los públicos. Y eso que le fue más bajo en comparación con su antecesora y eso que no ha sido una película completamente esperada. De hecho, incluso llegué a escuchar por ahí, no sé qué tan cierto sea, varios rumores relacionados con que Marvel llegó a calificar como un fracaso esta película. De pronto porque esperaban muchísimo más, esperaban el doble y es muy común saber que Disney siempre espera el doble, el triple, el cuádruple. De sus inversiones, sí. Sí, sí, sí. Es impresionante. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la era de Ultrón. ¿Qué podemos decir de la era de Ultrón, Carlos? ¿Qué hizo bien? ¿Qué hizo mal? ¿Qué esperábamos ver en esta película? Bueno, yo suelo ser muy parcializado con las películas que me gustan. Yo disfruté muchísimo la era de Ultrón. Creo que lo primero que habría que rescatar un poco de la película es el cierre de un periodo dentro de la estructura de las películas de Marvel que está construyendo junto con Disney. Si un poco los espectadores han visto las películas, los oyentes también lo podrán saber. Disney está tratando de hacer por etapas la construcción de todo el universo, toda la mitología de los superhéroes. Entonces, con la era de Ultrón, están haciendo un pequeño cierre donde nos ponen de cara a una fractura del grupo de los Vengadores, del grupo original. Lo cual además es parte de la historia de los cómics. El grupo ha tenido una cantidad de alineaciones y en uno de los primeros cambios es cuando sus, digamos, figuras más titánicas terminan por retirarse. Al final de esa historia vemos como, pues, digamos, los cuatro grandes pilares terminan por retirarse tres. Thor regresa de nuevo a Asgard. El Capitán América es el que queda de cara a un nuevo grupo de Vengadores. Iron Man se retira también un poco como buscando su tipo de lógicas. Y Hulk, antes de la retirada, digamos, en conjunto termina también distanciándose como una especie, digamos, allí de propia crisis personal. Entonces, eso reorganiza un poco el universo porque finalmente nos están anticipando toda la tercera etapa, la tercera fase de Marvel. Entonces, creo que la película funciona muy bien como para anticipar esos procesos y para lograr algo que no se había logrado en el cine. Que no solamente con los Vengadores, pero que en este caso se ve muy bien. Y es haber hecho crecer la mitología. Completamente. Esas conexiones que se realizan entre historia e historia. Más allá de lo típico a lo que estamos acostumbrados, que era la presentación del personaje. Las típicas películas del origen del héroe. Aquí estamos en otra cosa. Eso para mí ya es digno de alabar de la historia. Claro, no, por supuesto. Me parece muy reconfortante saber que así como sabemos que Steve Rogers, el Capitán América, nos está salvando de una organización en esta parte de Estados Unidos, sabemos que Tony Stark puede estar al otro lado con sus propios problemas. Eso me parece algo muy, como usted dice, un gran logro por parte de Marvel. Pero en cuanto a la película, ¿qué podemos decir? ¿Qué cosas le hubiera cambiado? Bueno, ¿o qué tanto no le gustó? Bueno, yo disfruté mucho de la película. Digamos, el ritmo de la película que está intercalando todas las grandes escenas de acción y de combate con ciertos momentos de intimidad de los personajes, con las crisis de los personajes. Finalmente, cuando uno mira, digamos, con cierta distancia el argumento, en el fondo, para mí de la película no es otra cosa distinta, como lo mencionaba, que la disolución del equipo. Sí. Más allá del enfrentamiento con Ultron, más allá de ser una especie de paso de cara a todo el enfrentamiento que viene más adelante con Thanos, es un problema de la crisis de la figura del héroe y de la crisis de la figura del héroe en equipo. Entonces, siento que lograron, digamos, hilar muy bien, narrativamente hablando, a través de toda esta excusa de Ultron, esa crisis. Sí, sí, sí. Entonces, como, por ejemplo, la aparición de un personaje como la bruja escarlata, los coloca a ellos en esa especie de relación casi que de introspección con el sueño y eso va a desatar, por ejemplo, el viaje de Thor, eso va a desatar la lucha tan esperada, además, entre Iron Man y Hulk, Hulk, digamos, casi que convertido en monstruo, y Tony Stark haciendo uso del Hulkbuster, de la armadura para enfrentarlo. Entonces, ese tipo de tejidos me parecen a mí fantásticos. A mí de por sí siempre me ha llamado mucho la atención que Josh Whedon, el director, que también ahí cabe mencionar que en el pasado fue guionista de cómics, me llama mucho la atención el excelentísimo manejo que le da a cada uno de los personajes, o sea, permite que cada uno de los personajes se luzcan, y no tanto porque aparezcan al mismo tiempo en pantalla, sino porque sencillamente deja que cada uno tenga su momento para brillar. Y es algo que me parece muy difícil de lograr, es algo que hizo también muy bien en la primera película, y que también habíamos visto que podía desembocar completamente mal, por ejemplo, en películas como X-Men, que no tengo nada en contra de ellas, de hecho me encantan, pero se nota que hay un desbalanceo entre lo que hace Logan o Wolverine con el resto del equipo, que Logan siempre se termina llevando las mejores partes, mientras que aquí en Vengadores vemos que hay como una repartición muchísimo mejor de cada una de las acciones y de cada uno de los elementos que cada uno puede hacer. Yo estoy completamente de acuerdo, Juan, o sea, el tema es un tema de equilibrio entre los personajes, y que digamos que una película que es obviamente un blackbuster, una película diseñada para taquilla de verano, una película obviamente de tipo, logren al mismo tiempo construirnos, sin perder obviamente el tono de las películas, es un tono, digamos, lo ligero. Sí, 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 muy cómico, más para toda la familia. Eso familiar, sin perder ese tono, lograr que los personajes no sean caricaturas. Sí. Y eso creo que es lo que me encantaba, es que lo describiste muy bien y que tengan el equilibrio, y encontrarnos obviamente como con todas estas tensiones entre ellos. Yo de eso lo disfruté bastante. La película a mí como tal, o sea, la disfruté mucho obviamente, no me parece en absoluto una mala película, pero sí siento que me quedo debiendo más. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Robert Zemeckis, que es el director de Volver al Futuro, cuando le hicieron la pregunta sobre qué era hacer la secuela de Volver al Futuro, que ya en su momento hablaremos de eso, él decía que es muy difícil hacer una secuela de una película que gusta a tanta gente porque cada uno se configura más o menos qué es lo que quiere ver, entonces es difícil satisfacer a toda la audiencia. Y yo pienso que aquí en Vengadores pasó lo mismo, y siento que se fueron más por el camino seguro, porque obviamente yo pienso que toda secuela tiene por obligación ampliar más el concepto, poner las cosas el doble de grandes y entregar como el doble en muchísimos sentidos. Y yo siento que aquí en Vengadores lo hizo, al menos en efectos especiales, que está brutal, en Batallas, que está también muy brutal, pero siento que el mayor problema de la película es que hay una especie de reformulación de conceptos, lo que hace que se vea como un poquito repetido lo que ya habíamos visto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos otra vez el conflicto entre Capitán América y Iron Man, tenemos que ahora tienen que salvar una ciudad de la destrucción de, si bien no son extraterrestres, son ahora robots, pero la verdad es que los Chitauri de la anterior película no es que se distanciaran mucho de parecer unos robots. Y veo como que muchos calcos de lo que es la primera película, lo veo más como apostar por lo seguro, como no, tenemos susto que pronto esto no salga mal, entonces mejor revolvamos a parecer esto de pronto de una forma distinta. Y eso siento que eso, no sé, me dejó haciendo falta muchísimas cosas, yo quería ver muchísimas más cosas, de pronto incluso muchísima más seriedad en distintos elementos, pero igual me parece una película fantástica. Yo creo que tienes toda la razón en la lectura, obviamente lo que terminan haciendo es precisamente construyendo una especie de línea narrativa que les funcionó muy bien en la otra película anterior. Yo lo único que sumaría es que, digamos mi lectura, es que en medio de esa línea narrativa alcanzan otros picos interesantes con los personajes, con la profundidad, con la intimidad, que rescatan. Pero obviamente, digamos, es una película que tienen que jugársela pensando en no perder en taquilla. Ahora, que lo que me parece muy importante, digamos a final de cuentas, para lo que queremos que el universo continúe un buen tiempo, es que lograron dejarnos la expectativa de lo que viene después. Sí, claro, por supuesto. Y eso que también, yo también quería ver de pronto un poquito más referente a Civil War, porque siento que Civil War, que va a ser la, digamos que la siguiente entrega, que es un conflicto entre bandos, como hemos estado diciendo, siento que pudieron haberlo sentado un poquito mejor, como configurar mejor los bandos, porque siento que aún está como muy disperso, pero bueno, digamos que es cuestión de darle oportunidades. Igual es un reto grande también, digamos que uno lo piensa, por ejemplo, ese esfuerzo de establecer todas las líneas argumentales entre tantas películas, es difícil. Por ejemplo, en este caso vemos el regreso de S.H.I.E.L.D., que había desaparecido. Si se pone la relación con la serie de televisión, Age of S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. había sido destruida después del Soldado de Invierno, Fury desaparece, queda a Coulson como director, y aquí nos introducen esto. Entonces, claro, tienen que tratar de engranar tantos, digamos, tantos arcos argumentales, que eso es un reto complicado de lograr para que no se les desfigure la historia y dejen abiertos los conflictos. Y aquí logran mantenernos en equilibrio. Eso por lo menos yo lo agradezco como espectador. Sí, igual, como decimos, no es una película para nada mala, es completamente disfrutable, es un deleite visual en muchísimos aspectos. Y pues nada, ya tocará esperar a ver qué más nos trae Marvel, esperemos que... Cuando estaremos hablando ya próximamente de Deadpool, que se estrena el 4 de febrero, y Civil War el 5 de mayo. El 5 de mayo, aunque antes viene Superman contra Batman, el otro año va a haber muchos conflictos. Sí, eso es en marzo. Tendremos programas para deleitarnos, y hoy dentro de los espectadores ya se lo pueden imaginar, Juan y yo somos unos grandes afectos a los mundos heroicos puestos en la pantalla grande. Sí, completamente. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos está acabando, digamos que el rollo ya se nos acabó. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Carlos por participar hoy, por este pequeño paso, esperemos que sea un proyecto más grande a largo plazo. Y nada, adiós a todos, muchísimas gracias por seguirnos. Ojalá nos sigan escuchando, muchas gracias. Hasta luego. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz, y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.